Hoy quiero contarles dos noticias importantes. Una es el próximo lanzamiento de un libro de espiritualidad escrito por Carlos Baleiro. Que es mi esposo. Y también contarles que sobre ese material Carlos siguió trabajando, profundizando en esos temas y terminó construyendo una nueva herramienta de sanación que se llama Biografía del Alma. Para nosotros este sistema no es un sistema cerrado. Todo lo contrario. Es abierto porque partimos de que la espiritualidad es un concepto abierto que nos propone nueva información constantemente. Y si se están preguntando por qué se llama Biografía del Alma, les cuento. Tomamos como punto de partida la información que aporta a cada alma el universo. Cuando un alma es creada, lo primero que recibe como preprogramación es una copia de toda esa información del universo. Y con ese material va a comenzar a experimentar en cada una de sus encarnaciones. Cuestión que resulta relevante para aportarle mucha sabiduría y que permite su evolución. Mucho se escucha sobre el todo. Y no siempre se comprende o se explica qué es el todo. Es como una gran escuela. Con muchos grados. Con muchas experiencias y formaciones de todo tipo. Pero que de ninguna manera están definidas de forma azarosa. Sino que resulta ser un jalonamiento sincronizado de los planos superiores. Y que tiene como objeto lograr la maduración de cada ser. Permitiéndole, de acuerdo a la sabiduría que va ganando, ubicarse en distintos niveles, ¿sí? Porque hay distintos niveles de sabiduría, de conciencia en ese todo. Y la información ganada por el alma no solo la nutre y le permite evolucionar de manera individual, sino que suma a ese todo del cual es parte. Algo que nos parece fundamental como parte de este nuevo desarrollo, de esta nueva herramienta, es el concepto de limpieza profunda. ¿Por qué? Porque la información recibida como novedosa nos habla de distintas porciones del alma. El alma está experimentando en este cuerpo físico que cada uno tiene en esta vida. Pero a su vez hay distintas porciones, teniendo otras experiencias. Y cada una aporta algo. Es muy, muy importante el saber qué es lo que está experimentando en cada una de esas porciones. porque tienen un impacto. Me pueden estar generando, te pueden estar generando dificultades, problemas que no sabes de dónde vienen y esta puede ser la raíz. Entonces esta limpieza profunda que proponemos con Biografía del alma tiene esta riqueza de saber qué es lo que viene de esas otras experiencias. Esta es una mirada integral que nos gusta proponer con este método. Además de toda esta información que les cuento, el alma tiene no solo el registro de todas sus vidas, sino también todo lo que trae de sus antepasados, información y vivencia de sus familiares directos, información de las razas con las cuales o en las cuales ha experimentado en otras vidas. Y de esas otras vidas, dependiendo de la sociedad y el tiempo en el que haya experimentado, también guarda información. Todo esto es lo que proponemos investigar, que incluso pueden llegar a aprender. ¿Cómo se investigaría? Pues fuera de los gráficos que les vamos a proponer. A eso llamamos investigación libre y es una manera de poder investigar todo lo profundo que puedan llegar a hacerlo por fuera de estos gráficos. Un tema que a veces parece bastante inverosímil, pero no lo es para nada porque aporta mucha riqueza, es el hecho de que entre el 80% y el 90% de las almas, cuando decide empezar su recorrido experiencial en el plano terrenal, puede no hacerlo como humano, sino que puede elegir comenzar en uno de los mal llamados reinos inferiores, esto es como mineral, vegetal o animal. Pero todas esas vivencias aportan una riqueza que no vamos a dejar de lado. Entonces vemos como de este modo la propuesta nuestra es hacer crear, conformar o construir esta línea biográfica de tu alma para ver dónde están las posibles dificultades, las limitaciones, en cuál de estos puntos. Y eso te puede ayudar a salir adelante. Además, también tomamos al ser, a cada alma, cada ser, como un ser psicofísico, emocional, espiritual. Por lo tanto, como parte de esta herramienta, incluimos movimientos sanadores, que son otra forma de posible impacto en los aspectos de nuestro físico. Preparamos una certificación de consultores, esto va a estar dictado en cuatro módulos, cada uno de ellos sábado y domingo van a ser trimestrales y con la posibilidad de certificarte como consultor. toda la información está completa en los próximos días en la página web recreandoelalma.com y allí pueden consultar, van a estar las fechas, no solamente los requisitos, sino las fechas que ya tenemos previstas para este año 2023. Así que para nosotros esta es un gran momento en lo personal y en lo profesional y estamos felices de compartirlos con ustedes y esperamos que se sumen. Gracias. Gracias. Gracias.